Chicos, bienvenidos a un episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Hoy chicos, terminaremos la fase de grupos de la Champions y la primera parte de la temporada antes de esas vacaciones navideñas Y del mercado hoy, invierno por fin, el mercado tendremos activo Vamos a ver que nos separa el episodio de hoy porque no es poca cosa, eh Sevilla, Real Sociedad, Shakhtar, Atlético de Madrid y Cádiz Vamos a ver hasta 4 partidos en simulación visual Porque el partido contra el Shakhtar va a decidir si nos clasificamos o no Es que el partido del Shakhtar es bastante decisivo Después de el empate contra el Inter con las salvadas de Sandanovic Y de perder contra el Shakhtar en simulación rápida en el partido de ida Sumamos 10 puntos, el Inter 8, el Shakhtar 8 Con un empate nos da para ser primeros, pero hay que empatar, claro Claro, nos da con un empate, pero hay que empatar Y con la simulación rápida nunca se sabe lo que puede pasar Además de eso, como habéis visto, Sevilla, Real Sociedad, Atlético de Madrid Tres partidos que haremos en simulación visual, tres equipos europeos Entonces yo sé equipo Champions, el Atlético es el actual campeón Así que son partidos gordos Y el Real actual segunda clasificada aquí en el modo carrera Así que sin duda van a ser partidos muy duros Y que al ser en simulación visual creo que hay más opciones de ganarlos Sinceramente, hay más opciones de ganarlos en simulación visual que con la rápida Es así, es una realidad El partido del Shakhtar es decisivo Pero no creo que sea decisivo al punto de mostrar el partido completo Como sabéis antes de empezar la serie, os puse varias encuestas y tal Y os puse una opción que era los partidos decisivos completos Me dijisteis que votasteis esa, ¿no? Fue la más votada El partido del Shakhtar es decisivo, pero ¿hasta qué punto es decisivo? Un partido en el que me vale con un empate No creo que sea tan decisivo como podría serlo otro Aquí veis que ya desde el menú he puesto Asensio y Lidlular Porque al final... Es que al final Asensio está ya mejor que Gareth Bale No lo he puesto por gusto Lo he puesto porque... Es que está mejor que Bale Es que está mejor que Bale Asensio y la vida real No vale como extremo Más que comprobado Pero aquí sí vale Aquí sí puede funcionar como extremo Así que... Asensio extremo Tema de cambios de posición Me decís De Modric, de Casemiro Casemiro, incluso me habéis dicho que lo pruebe de central Pues no me parece mala idea Fíjate tú que no me parece a mí mala idea probar a Casemiro de central No me parece mala idea De momento Lo que vamos a hacer Subirle las filigranas Ahora mismo está subiendo las filigranas Una vez llegue a 5 de filigranas Ya tenga sus entrenamientos a tope y tal Veremos qué opciones hay Con Luka Modric lo mismo Le estoy subiendo ahora mismo rendimiento defensivo Si no me equivoco Cuando lo tengamos el rendimiento defensivo en alto Filigranas y Pernamala en 5 estrellas Entonces buscaremos el cambio de posición de Modric Medio centro a MCO Pero vamos Mirad Tiene un más 5 como medio centro Y tiene un más 5 como medio centro ofensivo Es decir, tiene lo mismo No cambia Pero lo de Casemiro central Sería una alternativa muy potente Tendríamos un central de muy buen nivel con Casemiro Y haríamos hueco en el centro del campo Para dar oportunidades a Valverde A Camavinga Y tal, y tal, y tal Entonces sería interesante Hay que mirarlo eso Para empezar hoy Contra un Sevilla Que no es el primero Que no está en el top ahora mismo de la clasificación Quizá descanso para Toni Kroos Vamos a dar descanso a Toni Kroos Entrada de Fede Valverde en ese centro del campo A ver las instrucciones de Fede Que pueda subir Y que entre a rematar Y vale Pues ahí lo tendríamos, chicos Va a jugar Valverde por Toni Kroos Por lo demás Santiago Bernabéu Real Madrid-Sevilla Ya por la victoria Ojo Karim Fuera Ojo Madrid-Benzema Que combinación más rápida Esa recuperación arriba De Casemiro, si no me equivoco Y Benzema Que hace el primero Al descanso, chicos 1-0 Dominio Claro Dominio claro Ocasiones No demasiadas Pero dominio claro de partido Benzema ha marcado un gol Sigamos así en la segunda parte Ojo Vinicius con Madrid Echa el palo He tirado a puerta de Sevilla 1-2-88 Ha llegado una vez el Sevilla Una vez ha llegado el Sevilla Esto es lo que pasa cuando No cierras el partido No cierras el partido Y tienes llegadas Pero tira a Madrid-Sevilla Al palo Joder con los palos Joder con los palos Los palos contra el Inter Acabamos el empate Los palos ahora contra el Sevilla Y el Sevilla Y el Sevilla que ha tirado una vez Una oportunidad ha tenido el Sevilla Una oportunidad ha tenido en el minuto 88 del partido Y me ha sacado un empate Increíble Increíble Hemos hecho un buen partido Ha sido un buen partido Pero Bueno pues al juego le ha apetecido Tocarme los huevos Y me los ha tocado Y me los ha tocado pero bien Me los ha tocado pero bien Eh Se ha tocado pero bien los huevos Muy bien Muy bien Y bueno pues al reviviar A ver vamos a echar un ojito así rápido Como caen los potenciales Algunos Madre mía Este va por 85 Este ha caído ya hasta 84 Hasta 81 ha caído por aquí Madre mía Que caída de potenciales Este también cae hasta 81 El tema potenciales es increíble Te los ponen Te los ponen De super estrellas El fútbol mundial Con 94 máximo Y acaban en el 81 máximo Y bajando Y bajando Y van a seguir bajando Muchos de ellos A ver A ver El empate El empate está mal El empate es una mierda El empate es una mierda El empate es una mierda Es que no hay que buscarle más historia Eh Ni Sevilla ni hostias Además en Sevilla No está ahora mismo A la zona alta Y nos ha parqueado un goleño en 88 La única vez que ha tirado Eh A puerta Esto es lo que hay tío Esto es lo que hay Nos toca enfrentarnos ahora A la Real Sociedad Espero que con mejor suerte Una Real Sociedad Que es segunda clasificada La veis ahí A dos puntos Está ahora mismo la Real Eh De ganar nos pondríamos a 5 Así que Equipo Intentemos ganar el partido Intentemos ganar el partido Qué conveniente ganar este partido A la Real Sociedad Meterle 5 de distancia Y resarcirnos Esta derrota Bueno Este empate contra Sevilla Que es casi una derrota Porque ha marcado en 88 Vamos a por A por ello tío Vamos a por ello Si es que el partido antes Ha sido bueno tío Si es que No hay que venir abajo El partido antes ha sido bueno Y nos ha marcado En una ocasión que ha tenido En el minuto 88 Pero se entiende que ahora Vamos a ir un poquito Mejor O vamos a confiar En que ahora vamos a ir Un poquito mejor Eh Vamos a ver Porque es que el equipo Está físicamente bien El equipo físicamente Está muy bien Está muy bien Vamos a dar entrada Vamos a Casemiro de central Es que Casemiro puede jugar De central De hecho Casemiro como medio centro Tiene Cero No tiene Ni más ni menos Que esos 89 De central tiene más 5 Increíble Increíble Podríamos poner a Camavinga Vamos a poner a Camavinga Chicos Vamos a dar entrada A Eduardo Camavinga Vamos a poner a Casemiro de central ¿Por qué no? Yo creo que puede funcionar bien Ahí en esos duelos con Isaac Casemiro militado Ojo a la pareja de centrales Que podríamos tener Eh Y después Más cambios Eh No sé Quizá Sensio tampoco Tampoco ha dejado gran cosa Antes a Sensio Vamos a sacar a A Rodrigo Vamos a sacar a Rodrigo Gómez Jovic está descontento Ya Pero es que quitará Benzema Tío Jovic Es que quitar a Benzema Me duele Quizá contra el Shakhtar Juego Jovic No lo sé Ya iremos Iremos viéndolo Vale pues Camavinga al campo Casemiro de central Y Rodrigo en banda Eh Simplemente el cambio aquí De Kroos Que se quede Que espere el rechace Libertad de movimientos para Kroos Libertad de movimientos para Camavinga Y Camavinga que pueda subir Y que entra a rematar Cuando esté en esa zona Libertad de movimientos para Rodrigo Vale Pues es todo listo Chicos Real Madrid Eh Bueno Real Sociedad Real Madrid Segundo partido de hoy Era no neta Y a ver A ver Si no me marcan en el 88 Ni tiramos al palo Ni cosas raras Uy Rodrigo Que tiro Y ya empezamos con las paradas Uy que combinación Que combinación El rechace de Hazard Ahí ha estado Pero la combinación ha sido buenísima Entre Modric Benzema Camavinga Eh Y Hazard que ha tirado una vez Y bueno de segunda De rebote Pero gol Uy esa pared de Modric Con Benzema El tiro que ha ido al palo Otra vez Pero ha botado adentro parece Porque ha sido gol Vaya 0-2 marca Luka Modric Al descanso chicos 0-2 En un partido Que está siendo más igualado Que el de antes Las cosas de meter el gol O no meterlo Eh Ha llegado la Real Ha salvado Curto alguna Y nosotros hemos llegado Eh Un tiro al palo incluido Y llevamos dos goles Eh Pero está siendo un partido igualado Está siendo un partido igualado A pesar del resultado Qué recuperación de Camavinga Qué recuperación de Camavinga Ahí arriba Y no se ha capitado Ha sido fuera de juego Qué buenos Benzema Con Modric Balón para Rodrigo Y Rodrigo Gómez Que hace el tercero Vamos Uy Qué movimiento de Modric Se lo ha regalado a Benzema Qué partido de Modric Qué partido de Modric Uy El portero que lo ha regalado Qué le ha pasado Y el portero Y Salva Acaba salvando Ramiro Qué exhibición Por favor Vuelve a salvar Para Ramiro Chicos Se acabó el partido Que exhibición La segunda parte Eh Completamente increíble Completamente increíble La Real no ha tirado No ha tirado la segunda parte ¿No? O tenía 3-2 en la primera Se ha tirado Ha tirado una vez Eh Pero ha sido Ha sido increíble Ha sido increíble Exhibición Eh Absoluta De De Luka Modric Hemos jugado A lo que A lo que Modric ha querido ¿No? Han marcado los cuatro de arriba ¿No? Si contamos el tridente Y Modric En media punta Y ha sido una exhibición Es que ha sido una exhibición Brutal De Luka Modric Lo de este partido Buenos minutos De Rodrigo Muy buenos minutos De Rodrigo Gareth Bale Gareth Bale Que empieza a contar Los días que le quedan aquí Eh Porque No tiene pinta De que vaya a jugar Mucho más Con el partido Que ha hecho Rodrigo Asensio que está empezando A despuntar Incluso Vinicius Que lo tira a esa banda derecha Eh Bale Bale va a ir muy a menos Eh Va a ir muy a menos Además Le queda un año de contrato Está ya perdiendo media A Bale le queda muy poco A Bale le queda muy poco Chicos Y después de este partido De Rodrigo Realmente bueno El partido de Rodrigo Y realmente clave Lo de poner Libertad de movimientos A los extremos Parece que cuando le pones Lo de tirar diagonales Se vuelven un poco gilipollas Con lo de libertad de movimientos Se mueven más Aparecen más En zona de remate Y en este partido Lo hemos visto Un gol de Hazard Y otro de De Rodrigo Gómez Victoria Contra el segundo Recordemos la Real Le he metido cuatro Ha podido ser seis o siete Pero la Real era segunda Era segunda Y le metemos a una nueva distancia Ahí Muy interesante Pero volvemos a la Champions Chicos Nos olvidamos momentáneamente De la Liga Para cerrar nuestra clasificación Y como primeros Espero A ver qué pregunta Aquí sí me interesa La última vez Que os ofertasteis Y ganaron 3-1 En un encuentro apasionante ¿Seréis capaces De conseguir la victoria esta vez? Otra vez Era simulación rápida Esta vez va a ser visual Y por tanto Espero Cositas a nuestro favor Pueden estar cansados Y que el Shakhtar Es nuestro próximo rival Puede haber rotaciones Hombre Va a haber rotaciones Sí Va a haber rotaciones Sí, sí, sí Va a haber rotaciones No me escondo Va a haber rotaciones Hemos tenido unas actuaciones Impresionantes Últimamente Sí, la verdad que sí Estamos teniendo Grandes actuaciones Una pena No haber sumado Los 3 puntos contra Sevilla Siendo claramente Superiores a ellos Y no haber sumado Tampoco los 3 puntos Contra el Inter Siendo también Claramente superiores a ellos Pero estamos teniendo Grandes partidos Estamos teniendo Grandes partidos En la simulación visual En la rápida No puedo decirlo Porque no lo veo Vale El experimento Casemiro de Central Ha salido bien Hay que decir Que el experimento Casemiro de Central Ha salido bien Vale A Valverde Es que hay que darle vuelo Tío A Valverde Hay que darle vuelo Es momento de Lukas Jovic Puede que sea el momento De Lukas Jovic Vamos a reservar Un poquito a Karim Vale Creo que puede ser Momento Jovic Vamos a dar oportunidad A Vinicius En la media punta Meto a Asensio Meto a Asensio Le sigo dando vuelo A Rodrigo Es que me vale Me vale el empate Voy a tener A ver Voy a tener cosas Preparadas en el manquillo Vale Pero creo que podemos hacer Creo que esto lo podemos hacer Minutos para Valverde Casemiro que Descanse Me voy a llevar a Ceballos ¿Por qué no? Me voy a llevar a Ceballos Quizá como Mariano ya Es colarse Y lo de Isco Pues es que lo de Isco Es cachondeado Lo de Isco Es más cachondeado Que otra cosa La verdad Lo de Isco Es que Es que Es una broma Es una broma Y además Acaba contra todo Isco No Creo que no merece la pena Invertir en Isco Si en Valverde Valverde ¿Valverde Camavinga De titulares o qué? Podemos dejar a Kroos Kroos más posicional Y Valverde Que tenga libertad para subir Asensio por delante Sí Porque Kroos ha estado Realmente bien también Antes Rodrigo me ha gustado mucho Va a volver a jugar Jovic quiero darle oportunidad Y a ver Y tampoco me puedo colar aquí mucho Que Que podemos perder el partido ¿Sabes? Y si perdemos el partido Nos vamos de la Champions Tampoco Tampoco me puedo colar aquí muchísimo ¿Sabes? La defensa creo que no voy a tocar nada Porque Vallejo Es que si nos hubiésemos clasificado Contra el Inter Como habría sido lo lógico ¿Vale? Como habría sido lo lógico Si nos hubiésemos clasificado Contra el Inter Ahora nosotros podríamos Podríamos permitirnos el lujo De hacer más cambios ¿Vale? Pero es que No ganamos al Inter Y entonces Hay que Hay que Hay que ir con un once Que tenga cositas Importantes Y al mismo tiempo Yo creo que algún suplente así Puede entrar ¿No? Vamos a ver Vamos a probar Exacta Real Madrid A ver Vamos a probar Pero Pero es lo que digo Vamos a probar Porque nos vale el empate Pero Si perdemos Nos vamos de la Champions ¿Eh? Cuidado Vaya baloncito de Courtois Oye Pues nos vamos al descanso Empate a cero Sin tirar Y con un Shakhtar Que no me está gustando Nada No No me está gustando Como se está Desarrollando el partido No me está gustando Absolutamente nada De hecho voy a entrar No puedo ver El resultado Del otro partido Esto es un Esto es un fallo Pero no puedo ver El resultado No puedo ver Cómo va el Inter Pues no puedo ver Cómo va el Inter Pues nada Pues no sé Cómo va el Inter Vamos a la segunda parte A ver si tiramos Jovic con Asensio Al palo Que pesado Con los palos Hijo Que balón de Gros Para Vinicius Vinicius Que recorta Deja para Jovic Tira a la pared Y salva Piató Vinicius con Jovic Jovic Piató Otra vez Pero Que pasa Que pasa Vale chicos Me voy a permitir El lujo de entrar A marcar un gol ¿Por qué? Porque Piatáf Ha salvado dos claras Hemos tirado uno al palo Y la verdad No me apetece Ya hemos tenido Que si el partido del Inter Que si el partido de Sevilla Y la verdad No me apetece Tío No me apetece Volver a dejarme puntos Contra Shakhtar Y acabar segundo de grupo No me apetece Tío No me apetece Gol de Benzema ¿Queréis que juegue partidos? Mira Juego partidos Juego partidos Gol de Karim Benzema 0-1 Bueno Ahora solo falta que el Salazar No me empate En los últimos 10 minutos Claro Tiempo de descuento chicos Pita al árbitro Al final Ganamos El Salazar Por 0 goles a 1 Y por qué lo he marcado yo Y por qué lo he marcado yo Me valía el empate Sí Me valía el empate Pero me tocaba los huevos Tío Con el empate Habríamos sido primeros igual Con el empate Habríamos sido primeros igual Porque tenía la diferencia De goles ganado al Inter Pero Pero tío Que me toca ya los huevos Que me toca ya los huevos El juego este ¿Sabes? Con los tiros al palo Con Piatoff Haciendo paradas imposibles Me toca los huevos Me toca los huevos Y como tampoco sabía Como iba el partido del Inter Digo mira Mercamos un gol Me están tocando los huevos bastante Y aseguramos La diversificación como primeros Y todos contentos Y ya Y ya ¿Sabes? Que además también perdimos Con la simulación rápida Bueno 13 puntos para nosotros 11 Suma el Inter de Milán Que ha ganado su último partido Era evidente ¿no? 5-0 además Y la diferencia de goles La mía es de más 5 La del Inter Es de más 7 Es decir El Inter tenía mejor diferencia de goles Pero En la Individual entre nosotros Que creo que es la que rige la clasificación La tenía yo ganada Porque gané yo un partido a ellos Y el otro lo empatamos Así que nada Chicos Primeros del grupo D Con el empate habríamos sido primeros igual Y ahora solo queda por ver Qué equipos Están en octavos de final Vamos a verlo Vamos a verlo antes de ese sorteo Vamos a ver qué equipos Se han clasificado Quién nos puede tocar En esos octavos de final Vale ya está todo terminado ¿verdad? Sí Ya están todos los 8 grupos terminados Manchester City Paris Saint-Germain Toma ya El Paris Saint-Germain De Kylian Mbappé ¿Tendría gracia enfrentarme El Paris Saint-Germain de Mbappé? Teniendo a Mbappé fichado desde enero Tendría mucha gracia ¿eh? Tendría mucha gracia Además se está hablando ahora Del tema de Mbappé Florentino ha dicho Que va a haber noticias en enero Tendría mucha gracia ¿eh? Tendría mucha gracia ¿eh? Sí Tendría mucha gracia Bueno Leicius ha quedado fuera Se va a la Europa League Uno de los favoritos a ganarla Eh Liverpool en el grupo B Ya podría haber sido Segundo en el Atlético La verdad Para que no me tocas el Liverpool O para que no me podías tocar El Dortmund pasa segundo Con el Sporting primero No entiendo nada ¿Qué hace el Dortmund? Alán te voy a sacar de ahí ¿eh? Alán te voy a sacar de ahí Te lo prometo ¿eh? Y Mbappé también Te voy a sacar de ahí También te voy a Os voy a sacar de ahí ¿eh? Os voy a liberar Vale Eh No me voy a tocar el Barça Que pasa segundo Y el Bayern a la Europa League ¿Qué es esto tío? ¿El Barça le ha ganado al Bayern? El Barça le ha ganado los dos partidos al Bayern Bueno, 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 bueno Chicos Y después me pedís que haga un modo carrera realista Pero vamos a ver Por favor Pero yo ¿cómo voy a hacer un modo carrera realista? Si en la primera temporada Con las plantillas iniciales El Barça le ha ganado los dos partidos al Bayern De Múnich Por favor Y después hay gente Tu modo carrera no es realista Pero ¿cómo vas a ser realista en el modo carrera? Por favor Que el Barça le ha ganado los dos partidos al Bayern ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? Que el Bayern se ha ido a la Europa League ¿Estamos locos? Madre mía de mi vida Vaya grupo Eh Vale Me puede tocar el United Me puede tocar el United Segundo Por delante de Atalanta Por delante del Villarreal Bueno Yo con el United Espero hacerlo mejor Que estos Me puede tocar el Wolfsburgo Y me puede tocar la Juventus de Turín Oye pues no hay rivales así demasiado fáciles ¿Eh? El Wolfsburgo Tutu O me toca el Wolfsburgo O vamos a tener un duelo Bastante gordo en octavos ¿Eh? O me toca el Wolfsburgo O vamos a tener cositas ¿Eh? Porque el Dortmund El Dortmund puede no ser un grandísimo equipo Pero tiene a la arriba ¿Sabes? Y eso Es un problema Supongo que os habéis fijado En ese detalle De Lewandowski El Balón de Oro Sí, ¿no? Tengo A ver De las opciones que hay Bueno, pues Es uno de los candidatos ¿No? Uno de los candidatos ¿No hay mejores opciones? Para este año seguramente Hay mejores opciones Que Lewandowski Pero Ahí se ha llevado el premio Al polaco Espero que a partir de la próxima temporada Sea Balón de Oro De mi equipo Y Viendo el nivel actual De mi equipo El Balón de Oro Iría para Madrid ¿Eh? Iría para Madrid Vale Chicos Partido contra el Atlético de Madrid Después de golear a la Real Sociedad En Liga Volvemos a la Liga 5 puntos de ventaja Con la Real 7 con el Barça 9 con el Atlético de Madrid Y todavía no ha acabado La primera vuelta Pues chicos Vamos al lío Partido contra el Atlético de Madrid Físicamente Veo que estamos Muy bien Veo que estamos muy bien Ha habido descansos antes Ha habido descanso antes Para varios jugadores Ha tenido sus minutos Luka Jovic Que no los ha aprovechado Ha tenido sus minutos Vinicius Que tampoco los ha aprovechado Tampoco lo ha hecho Rodrigo Boes Creo que Asensio No ha estado demasiado bien Creo que ha sido cosa de Asensio Que no ha estado del todo bien Arriba Asensio Venga vamos a dejar Asensio de extremo Pero antes como media punta No ha estado del todo bien Vamos a ir con todo Porque ahora mismo Ya ha partido por semana Tenemos este Y ya después el Cádiz Vamos con todo Vamos con todo chicos A este Derby De Madrid Real Madrid Atlético de Madrid Primero Contra el cuarto El actual campeón A sumar de 3 Espero Oh Ha arrematado Mondi Al primer palo Ese centro de Toni Kroos Increíble Increíble Y Mondi Centro de Asensio Benzema Olak Bien parado Centro de Hazar Mondi ¿Y qué ha pasado? Ha ido fuera Ha sido fuera de juego No sé qué ha evitado Me había parecido Que había entrado Uf Arrancábamos en buena contra Pero ha evitado el árbitro En el final de la primera parte Cero tiros Atlético de Madrid Esa es la realidad Dominio Nuestro Mondi Que ha marcado una Y no sé si dos Que ha habido ahí Una que no sé si ha llegado A entrar el balón No sé si ha salido fuera No sé si ha sido fuera de juego No, fuera de juego Creo que imposible O ha evitado falta O ha salido fuera Y ya está Y después Una clara Que ha salvado a Blaka A Karim Benzema Vamos a por más Tío Pero es un azar Azar Benzema Y no sé si llega a tocar a Blaka Pero ha sido Ha sido vale Y está el segundo Bien pues Cuento Juega Atlético Juega Correa La saca del centro La saca a Mondi MVP Absoluto De este partido 2 a 0 Ganamos a un Atlético Que no ha sido capaz De tirar Y en parte En buena parte Gracias a Ferland Mundi Que además Se ha hecho un gol Punto a hacer dos Y de verdad El jugador increíble 8 con 2 de valoración MVP Y MVP ¿No? ¿Hay alguno de banquillo con más? No, no hay nadie De banquillo con más No, no Es que he dicho Mundi MVP Y no lo estoy diciendo por gusto Ya no solo por el gol Sino porque Defensivamente Ha sido Insuperable Gran partido del suyo Gran partido del equipo Y al Atlético Es que le ha costado mucho Le ha costado mucho Porque, claro Tened en cuenta que arriba Arriba estaban jugando Suárez y Griezmann No tenía velocidad arriba No podía hacerme daño A la carrera El único daño Que me estaba haciendo Era Carrasco a Carvajal ¿No? Porque ahí sí Le estaba superando En velocidad en banda Pero Claro Por dentro No tenía nada Por dentro es que no tenía nada He cambiado la posición De Carvajal a Carrilero Para subir las feligranas Ya sabéis Y ahora Asensio de nuevo al extremo Os preguntaréis por qué Porque no puedo subirle El rendimiento defensivo Siendo Medio centro ofensivo Así que Era un cambio de posición Necesario De todas formas Ahora parece que lo vamos a utilizar Más ahí O no lo sé Ya iremos probando Al final Ya sabéis viendo que estamos Cambiando mucho la dirección En cada partido Esto sobre todo Me lo puedo permitir En la simulación visual En la rápida no En la rápida no me puedo permitir Tanto cambio Tanta prueba y tal Pero en estos partidos Ahora mismo Si me puedo permitir Oye Quiero probar a Casemiro de central En este incluso He sacado a Valverde de extremo A la segunda parte No sé A la base lateral También lo he sacado En algún partido de suplente Estos partidos En simulación visual Sirven para hacer muchas pruebas Que no voy a hacer Contra el Cádiz Que no voy a hacer Contra el Cádiz Chicos Hoy va a ser ya Bueno Vamos a ver este partido de Cádiz Que va a ser el último Y ya empiezan a avisarnos Riesgo de perder a 4 jugadores No sé si voy a renovar alguno Marcelo no Que por cierto Cambio de posición de Marcelo No sé por qué está parado Bale No tiene pinta Isco No tiene pinta Y el único que veo Con opciones de renovar Es Luka Modric Que ya veremos Ya veremos Pero si queremos renovarlo Deberíamos tomar una decisión Antes de que De que De entrar al mes de enero Así que me gustaría Leros en comentarios A ver qué opináis Del tema Tema renovaciones A ver qué opináis Del tema renovaciones De estos 4 jugadores Pero vamos a Marcelo De hecho a Marcelo Voy a mirar Qué le pasa ¿Por qué no cambia de posición A Marcelo tío? Tenía yo ahí La idea De que a lo mejor Era por el tema Del rendimiento Que tenía que subir El rendimiento O algo Es que sigue Con rendimiento defensivo O bajo Creo que para cambiar De posición Necesita que el rendimiento Defensivo se vea Al menos medio Creo Creo Vamos Este jugador No está para jugar De No está para jugar De lateral Y de medio centro Quitarle minutos A Valverde A Camavinga Incluso a Ceballos Para poner a Marcelo Me parece que Marcelo No va a jugar Ni un minuto más O va a jugar Muy poco más Muy poco más No voy a renovarlo Marcelo no va a renovar Bale seguramente tampoco Isco No va a renovar tampoco Porque es la misma situación Quitarle minutos A Valverde A Camavinga Para dárselos a Isco No tiene sentido El único que Tiene así Opciones de renovar Es Luka Modric Que sí que está haciendo Una gran temporada Chicos Pues hoy despedimos El episodio contra el Cádiz Este en simulación rápida El único de hoy Y bueno Solo espero Que el juego No me haga cosas raras Mira es que No voy a cambiar a nadie Ni un cambio voy a hacer Ni un cambio voy a hacer No quiero cosas raras Quiero despedir el episodio Contento y feliz Con una victoria Joder Por la mínima Tío Ocho oportunidades Ocho oportunidades Y metemos dos Y el Cádiz tiene dos Y mete una Chicos Meceba y Asensión Nos da la victoria Los tres puntos Y nos despedimos Por aquí En el día de hoy Gracias Por acompañarme Un día más Nos vemos próximamente Con el mercado de invierno Por fin Mercado Por fin Traspasos Por fin Inscripción de plantilla También la haremos Por supuesto Chicos Nos vemos En el próximo episodio Chao Game over ¡Suscríbete al canal!